Ahí viene la gaviota de Alejandro Fernández ¿Eres la morenaza gaviota? Le presento a Rubia, se llama Rubia Ah caray, Rubia, bueno... Que ironía Un galán por excelencia Un galán por excelencia A ver, déjame ver Celebremos como los campeones Ay que gaviota Alejandro Muchas gracias, gracias Chile Cuando llegaste a Chile dijiste La primera vez que estuve en la Quinta Vergara Me temblaban las piernas Entre otras cosas pues ¿Qué te está temblando? Algo que está entre las piernas Así Alejandro estás ahí? No, ese tipo de piropos hoy en día no Está como medio primo hermano del Es fuerte la palabra Es muy innecesario ¿Y cómo se siente esa cosa? Bien, ¿sabes? Está como fluyendo ¿Qué tanto? ¿Qué tanto está fluyendo? Mucho, mucho, mucho más con estas gavillos Totas que me dan Lo той 1 1 2 1 2 2 2 Gracias por ver el video.